¿Por qué debes controlar las malezas? Las malezas compiten con las plantas de maíz por agua, nutrientes y luz solar. Por tanto, de no controlar malezas podemos tener pérdidas desde un 20% hasta un 40% de rendimiento en nuestro cultivo. En todas las prácticas de control, la prioridad es reducir el banco de semillas de malezas en el suelo, limitando la cantidad de malezas que han brotado en el campo durante el tiempo de establecimiento de nuestro cultivo. Es clave mantener el campo libre de malezas durante las primeras etapas de crecimiento de nuestro cultivo de maíz. No olvidemos que de no controlar las malezas que tenemos, estas tendrán un crecimiento considerable a lo largo del establecimiento de nuestro cultivo o en nuestra próxima temporada de siembra. Así como tenemos siembras en la temporada primera de verano, también tenemos malezas existentes que acompañan de dichos cultivos, y lo mismo aplica para la otra temporada que es otoño-invierno. Los controles para erradicar y combatir la maleza van desde acciones mecánicas manuales como luces de pala o asadones, o mecánicas motorizadas con el uso del tractor, con la labranza y los arados. De igual manera la cobertura de plásticos negros dependiendo del cultivo. También contamos con la parte química, con la utilización de herbicidas selectivos y no selectivos, pero para esta explicación te dejo un siguiente video, con una explicación más detallada, ya que existen diferentes herbicidas con diferentes formas de acción. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!